22 horas con 12 minutos, seguimos con más noticias. Un operativo militar permitió la desarticulación de un presunto centro de operaciones de los choneros en Manta, provincia de Manaví. Cuatro personas se fueron detenidas con un arsenal de armas largas y más de mil municiones. Aquí los detalles. Operaban en el sector La Pradera de Manta en la provincia de Manaví. El bloque de seguridad que le seguía a la pista a una presunta célula de los choneros que tenía su centro de operaciones, donde guardaban un arsenal de armas. Decomisaron cinco fusiles, una minibus y dos pistolas y todo lo que nosotros podemos encontrar en pantalla. Esto fue en esta madrugada. Durante este operativo las autoridades decomisaron más de mil municiones, vestimenta militar y policial. Tres hombres y una mujer fueron detenidos. Se logró capturar a cuatro personas bajo las cuales estaba en posesión de una gran cantidad de municiones, alrededor de mil cien municiones. Principalmente el 50% de esas municiones son calibre 5.56 para los fusiles. En una rueda de prensa, el bloque de seguridad que indicó que en lo que va del año, más de 300 mil armas y casi 30 mil unidades de explosivos han sido decomisados. Tenemos al momento 7.615 armas de fuego que han sido decomisadas, retiradas de circulación, 4.515 vehículos que han sido recuperados por Policía Nacional, 6.663 motocicletas, 316.986 cartuchos de diferentes calibres. Esta mañana en Manta, un taxi que había sido reportado también fue recuperado en un operativo en la parroquia Loyal Faro. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.